ok en este vídeo quiero compartirles con ustedes rápidamente cómo hacer el agujero para el lag en la chapa de la puerta de la pocket door y también quiero explicarles cuál sería la mejor herramienta para usar pero voy a mostrar varias opciones que se tienen algo muy importante va a ser que bueno depende el tipo de lag que vaya a instalar depende what kind of lag you are getting you have to get the information what dimension you need to make the hole so in this one I have like one from the front to the back one inch three quarter and the bottom to top like two inch two inch one quarter so va a ser depende el tamaño de la que agarren de la chapa para esta puerta van a tener que ver en las instrucciones cuáles son las dimensiones para el agujero ok so let's go to the next step I have already marked over here so ya lo tengo marcado acá a la altura donde lo quiero para que quede combinado con las demás chapas de las demás puertas so I have a mark already for this one the same height to the other one to the other doors so right now the paint what kind of tool you have so some people probably can make many holes try to go straight with the drill bed so muchas personas podrían hacerlo montón de agujeritos siguiendo la línea para hacer el corte cosa que pues si no hay más herramienta pues estaría bien otra que podrían usar también another one you can use is the soso but I think it's too much vibración mucha vibración so creo que tampoco dañaría tal vez mucho lo que es la madera aunque va a ir a cubierto so this one no and then I can use this router puedo usar este rotor tal vez con una broca diferente esta especialmente para cemento granito cosas así so podría tal vez usar una pero también es algo complicado so I probably can use this one the router with the wood bit but it's like go like too fast the speed so that one probably can make a little mistake so this one no in my case so este en mi caso no luego también podríamos usar lo que es el skill so we can use the skill so too but the problem with the skill so el problema con el skill so si usamos el skill so que este va probablemente llegar hasta acá y vamos a tener cuidado no pasar con la blade we have to have to have very careful don't go farther than this line and then we have to probably turn to the other side and try to go like cut and then probably we have some spot some wood we have to cut with something else so I think that skill so is no good choice too so the best choice I think to make that hole has to be the jigsaw with this one because this one is going like straight so creo que la mejor opción sería el jigsaw porque este va a ser corte derecho y nos va a dar el corte exactamente hasta la línea so with this one if we use this one this one's cutting like straight and then stop like exactly where we need to stop so the best choice to do this cut uh is this one for me and this uh and in this uh project so probably you have different tools so let's make the hole right now with the jigsaw to show you how it works so if you get from this side to show you how it works okay so let's go and start okay right there it's a smooth cut uh you have to go slow if you don't have enough practice using this one so tienen que ir un poco despacio si no tienen mucha práctica con esto para mantenerse sobre la línea so go slow if you don't have too much experience using these tools and try to don't go out the line all right and then to make this back line para hacerle el corte de atrás podemos irnos un poquito en en curva so we have to go a little cut with the curl so we can get the the straight line here in the back the straight cut so vamos a un poco en curva para poder hacer el corte de atrás so we have to go a little slow and try to go out the line so we have to go a little slow and try to go out the line so we have to go out the line so we have to go out the line so we have to go out the line so now it's ready so now it's ready we have to lose a little bit this screws aflojar un poquito estos tornillos para poder ensamblarla and that's it right there the only thing we need is put the one screws here, one screws in the bottom, eso es todo, nomás lo que necesitaríamos es poner el tornillo de acá arriba, el tornillo de abajo pero antes de ponerlo necesitamos pintar la puerta antes de poner los dos screws top and bottom tenemos que pintar primero la puerta y luego ponerlo exactamente en el espacio en la pared espero que les guste este video y les ayuden a mucha gente con esta información espero que haya sido de la grado de muchas personas que sea de la grado de muchas personas y que les sirva a muchas personas que aún no saben qué herramienta o cómo hacer el corte este verdad así que si aún no se han suscrito al canal a mi canal de youtube espero se suscriban se los recomiendo estoy subiendo bastante información que va a ser o puede ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes y también activar la campana notificaciones si ha sido de su grado darle un like y compartir para que otras personas también puedan obtener esta información así que espero que puedan suscribirse a mi canal youtube si pueden activar la notificación bell y luego si realmente les gustan el video pueden darle un thumbs up y compartir con otras personas para que otras personas puedan tener la oportunidad de aprender esta información y compartir con mis videos ok so see you to next video